Yo no sé Señor mío, Dios mío, ay Señor, mira Señor, Señor, Dios mío, ¿qué es eso? Señor, ay Señor, ay Señor Señor, por Dios, por Dios, Señor Señor, Dios mío, Dios mío, Dios mío Señor, Dios mío, Dios mío, Dios mío Señor, Dios mío, Dios mío, Dios mío Yo no sé Señor mío, Dios mío, ay Señor, mira Señor, Señor, Dios mío, ¿qué es eso? Señor, ay Señor, ay Señor Señor, Señor, por Dios, por Dios, Señor Señor, Dios mío, Dios mío ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!